Para los sublimes besos del deseo Los que se quedaron despiertos de noche Para los que buscan agua en el desierto Los que se enredaron adentro de un coche Para los absurdos héroes de batalla Que desde un principio se saben perdidas Los que se separan después se penetran Pues son enemigos de monotonías Para los que ladran como ladran perro Al verse desnudos en su lado oscuro Café y cigarrillos, pan de cada día A los que sollozan detrás de los muros Para los que antaño un día creyeron En la dictadura del proletariado Y hoy solidarios comparten su rabia De ver un futuro otra vez postergado Los que se alimentan de fuego y arena Y un toque bluseado les sirve de cena Viven espantando la fiebre y el frío Se ríen de miedo pateando las penas Los que vienen desde el fondo de la tierra Los que vienen desde el fondo de la tierra Los que se van lejos buscando fortuna Y hacen de su oficio volver de la muerte Y hacen de su oficio volver de la muerte Aquellos que alumbran con sangre la guerra Los que se asemejan tanto al silencio Los que no son parte nunca de este cuento Los que inauguraron traspatios del alma Los que van sembrando flores en el viento A los olvidados, a los insurrectos Al diablo que juega a Dios en su tormento Para todos, todo, nada, para nadie Porque van volando detrás de las aves Para todos, todo, nada, para nadie Para los que vuelan detrás de las aves Muchas gracias Fuerte el aplauso para Julio y Zurdo Muchísimas gracias